Entras en tu vida cuando entras aliado de la luz y el único motivo por el que la luz no entraba en tu vida es porque estabas aliado con aquello de lo que tenías que vaciarte en este momento tu pasado, tu presente y tu futuro se unen en la luz en este momento tu vida se está impregnando de luz y tu vida no tiene pasado, no tiene presente y no tiene futuro lo único que tiene es luz y para la luz no hay pasado, no hay presente, no hay futuro y en el futuro solo hay luz para quien se vacía porque luz, luz es vacío y vacío es luz y hoy lo has aprendido y lo que has aprendido hoy es para toda la vida y si así lo quieres para todas las vidas si quieres puedes visualizar ahora que esa luz inunda otras vidas y si quieren recibir tu luz ya depende de ellos pero puedes visualizar los rostros que cuando tú actúas se iluminan alrededor tuyo tu cuerpo de luz busca a los afines y tal vez a algunos tu luz los espante pero a los que acerque son aquellos a los que tu luz necesita que estén cerca porque trae más luz a tu luz porque tú le llevas luz ystein por el paso ystein por el paso lo que necesariamente lo comentan lo que tienes es la luz por la historia ystein por el paso No, 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 no. No, no, no. No, no, no.